Piense en mí que estoy volviendo Días 17 y 18 de octubre Vamos a mostrar la fuerza y la carga a la China En el noveno festival brasileño de Pompano Beach Con 11 y 20 Contributo a todos los latinoamericanos Mucha paz y un cunho Porque nada nos puede separar Noveno, festival brasileño de Pompano Beach ¡Gracias! Noveno, festival brasileño de Pompano Beach